Mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra, no dará su piadero al espaladero. Ni dormirá el que te guarda. Que a ti no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. De Israel, Jehová es tu guardador. Jehová es que guarda de todo mal. Jehová, te guardará tu salida. Y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.